Beso o besar. Soñar que besa a una persona fallecida estará en peligro a causa de ladrones. Tenga cuidado y precaución al salir de casa. En caso de ser sometido a un asalto, trate de no resistirse ya que se encuentra susceptible a sufrir algún daño a causa de estos. Soñar que besa a la tierra se verá expuesto a una situación humillante. Proceda con cautela y piense bien antes de decir algo, ya que puede ser el detonador de algún conflicto en el cual el único perjudicado será usted. Si un hombre o mujer sueña que besa a una mujer, Este sueño es símbolo de la persona temeraria, es decir, que no teme enfrentarse ante los más grandes retos y esa temeridad le conseguirá el éxito. Soñar que le besa las manos a una mujer, Este sueño le depara una gran fortuna en su destino. Soñar que ve niños que se besan, Significa que habrá felices reuniones de familia y muchas satisfacciones en el trabajo. Soñar que besa a su madre, Este sueño le depara que tendrá empresas muy prósperas y será honrado y querido por sus amigos. Soñar que besa a su hermano o hermana, Indica que tendrá mucho placer y disfrutará mucho de todas sus relaciones. Soñar que besa a su novia o novio, Este sueño puede tener diversos significados según otros elementos que intervengan en el sueño. Por ejemplo, si la besa en la obscuridad, Anuncia peligros potenciales y relaciones inmorales. Tenga mucho cuidado y sea muy discreto, Pues su reputación y la de ella estarán en peligro. Por otra parte, Si cuando la besa se encuentra en un lugar alumbrado, Significa que sus intenciones para con ella o él son honorables. Soñar que besa a una mujer extraña, Este sueño denota que es usted una persona de moral laxa, Es decir, que es poco estricta moralmente, En pocas palabras, demasiado fácil y sin escrúpulos, Y de integridad pervertida. Esta actitud a la larga puede acarrearle problemas tanto con sus familiares como con amigos. Soñar que besa a alguien ilícitamente, Es pronóstico de pasatiempos peligrosos. La complacencia de una pasión baja puede acarrear una tragedia irreparable en su hogar. Soñar que su rival besa a la persona amada, Este sueño le indica que está en peligro de perder el cariño de su ser amado. Dedique más atenciones a esta persona que tanto le interesa. Soñar con una persona casada que besa a su cónyuge o esposo, Anuncia que habrá armonía plena en su vida hogareña. Soñar que besa a una persona en el cuello, Denuncia inclinaciones apasionadas y poco dominio de sí mismo. Soñar que besa a un enemigo, Dará pasos hacia una reconciliación con ese amigo con quien está enojado. Soñar que una mujer ve que otra mujer besa a su enamorado, Denuncia una falsa amistad que le tiene envidia. Trata de ser reservado en todos los aspectos de su vida amorosa. Soñar que su enamorado besa a otra mujer, Significa que se verán frustradas sus esperanzas de matrimonio. Esta relación no tiene salvación. Seda con dignidad ya que esta no es la persona correcta en su vida. Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha sido de ayuda te invito a suscribirte y a darle me gusta. Y nos vemos en un próximo video en este tu canal, El Libro de los Sueños. Hasta pronto.